Voy a hacer este bolerito, por Dios De la sonora matancera Vamos, bolerito, siéntate Siéntate ahí Y pa' que veas al nene Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Dónde poderte encontrar Aunque vayas Dónde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte Mi cariñito Porque nací para Es mi amor Tan sincero mi vida Ya tú ves Las promesas que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día Me dices que sí Aunque me cueste La vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Dónde poderte encontrar Vaya Vaya Señoras y señores Este bolero va dedicado A mi amigo Faustino Mendoza Vaya Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Te sigo amando Sin sincero mi vida Sin sincero mi vida Ya tú ves Las promesas que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día Me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Dónde poderte encontrar Sí Gracias Perú